Miren señores, lo que fue, si se quiere, la nota dicordante, fuera de tono, en los alrededores del Congreso Nacional, fue el intento de protesta del diputado del 30%, el señor Botello, llamó a sus seguidores a congregarse en los alrededores del Congreso Nacional para reclamar que se apruebe la devolución del famoso 30% de los fondos acumulados, los fondos de pensiones acumulados en las AFP. Un discurso eminentemente populacho, no populista, populacho que ha ganado adeptos sin que quizás esa gente sienta simpatía por el señor Botello, pero el dominicano cuando no hablan de dinero, pues inmediatamente buscamos simpatía. Por eso ustedes ven que tenemos tan malos representantes en el Congreso de la Nación, en las alcaldías en ocasiones, por el clientelismo, porque nos dejamos llevar, votamos por aquel que nos promete dos pesos, nos da un picapollo y una cerveza, pequeña, inmediatamente ve ese voto por ese, aunque mañana usted no vuelva a ver jamás esa persona. Es el discurso del señor Botello, el señor Botello reclamó y consiguió su reelección como diputado de la República, amparado en ese reclamo del 30% que es un solemne disparate, un solemne disparate, pero ha logrado calar, entre muchas personas incluso que no están en nómina, no están trabajando, que consideran que con la devolución de su 30% podrían ellos mejorar significativamente sus condiciones de vida. Pero no calculan, no calculan, suponiendo que usted tiene un millón de pesos, que muy pocos aquí tienen un millón de pesos, de esos que andan detrás de Botello, porque ganan bajo salario, entonces usted acumula en base al salario que usted tenga. Si usted tiene un millón de pesos, le corresponderían 300 mil pesos, si se aprueba el 30%. ¿Va a resolver usted todo su problema con 300 mil pesos? No. Aquí la media es, la gente, la mayoría de los jóvenes que trabajan tienen entre 300 a 500 mil pesos acumulados en las AFP, esa es la media. Si tienen 300, 3 por 3, 9, le corresponderían 90 mil pesos. ¿Van a resolver su problema con 90 mil pesos? No. Pero el tiempo no se detiene, los años seguirán transcurriendo, seguirá avanzando en edad. Y cuando llegue el momento del retiro, porque hoy quizás muchas de esas personas que están alrededor de Botello están empleados por el salario mínimo, ganando el salario mínimo, pero la mayoría, me imagino que estudian, se están preparando. En la medida en que avanza el tiempo, pueden ir consiguiendo mejores salarios. Y en la medida que logra mejores salarios, su empleador le deposita más en la AFP y él mismo le da cuenta más y va aumentando el volumen de su fondo de pensiones. Entonces, al momento del retiro, puede tener una cantidad acumulada que le permita, pues, culminar sus días de existencia en las fases de la tierra de una manera más placentera. No sé si el señor director no tiene ese corte, porque quiero compartir con ustedes esas declaraciones que ofreció el señor Pedro Botello, honorable diputado de la provincia La Romana, para que ustedes vean en qué se entra el señor Botello, su promesa, su propuesta de que se devuelva el 30% a los trabajadores dominicanos, el 30% acumulado en las AFP. Adelante, señor director, puede ser cortecito. Hoy hemos venido hasta el Congreso Nacional con el pueblo, con los trabajadores, hemos sido impedidos, hemos sido atropellados, agredidos, por ejercer un derecho constitucional, el derecho a manifestación, el derecho a expresar. Sin embargo, no nos rendimos, no perdemos la fe. Seguiremos luchando hasta lograr este reclamo social para la República Dominicana, pero con otros ingredientes, con otros elementos. No solo la entrega del 30%, sino también la entrega del 100% a aquellos que no van a llegar a 30 años de cotización. La entrega de un bono escolar a los padres para alivianar los gastos escolares cuando llegan a esta época. La entrega de un bono navideño no es posible que una persona con un millón de pesos el 24 de diciembre no pueda hacer una cena a su familia. La libertad de expresión es un derecho fundamental. El derecho a la manifestación es un derecho fundamental, pero ellos no lo conocen. Entonces a ellos solo atribuyo. Y a uno que desde su villa daba la orden para la ejecución de esa barbaridad, de ese acto inadmisible por parte de una institución que está para proteger a cada uno de los que estamos aquí. ¿Se escucharon? La propuesta, los reclamos del señor Botello, lo que yo le decía. Evidentemente electoralista, demagógico, quiere bono navideño, quiere que le devuelan el 100% a los trabajadores y esos trabajadores jamás en su vida volverán a elaborar. Una estupidez del señor Botello, excusándome la expresión. Entonces creo que el político, el político debe sopesar bien sobre qué base sustenta sus promesas. Señor Botello, lo que busca es justamente subir la adrenalina en aquello que reclaman la devolución del 30% que tienen acumulado en las AFP. Que se agreguen, que se sumen a esto los que son menores de 60 años de edad, que no pueden retirar sus fondos de pensiones, que quizá en estos momentos están desempleados. Él le colocó inmediatamente que tienen un millón de pesos. Él no sabe lo que tienen ahorrados. La mayoría de esos trabajadores no tienen, se lo digo yo, no tienen un millón de pesos acumulados en la AFP. Y he hablado con muchos verdaderos trabajadores, preguntándole de manera soterrada y tímida, ¿qué tú opinas de la devolución del 30% que plantea el diputado Botello? La mayoría se niegan, dicen no, es que es una tontería. Porque cuando yo me vaya a retirar, cuando ya esté viejito que no pueda trabajar, entonces menos me va a corresponder a mí. De pensión. Entonces, el discurso ha calado porque los gobiernos, tanto el gobierno pasado del presidente Medina, como este gobierno, no le ha dado la respuesta adecuada al señor Botello. Pienso que necesita una respuesta contundente. Del mismo, del mismo Congreso de la Nación al cual él pertenece. Ese Congreso que debe responderle al señor Botello. No que le respondan la aseguradora de fondos de pensiones, porque son parte interesada. Y de seguro a ellos le conviene que usted mantenga ese dinero ahí más tiempo. Ahora, lo que sí se debe revisar es las ganancias que producen estos fondos de pensiones en manos de esas AFP. ¿Cómo se le devuelve esto a los trabajadores? ¿Qué por ciento se le devuelven a los trabajadores? ¿Qué por ciento cobran la AFP por el manejo de estos recursos, que son un por ciento evidentemente millonarios y les ha generado cuantiosos beneficios a las empresas propietarias de las AFP, que en la mayoría son bancos comerciales? El principal tenedor o principal administrador de fondos de pensiones es el propio banco de reserva, que tiene una AFP, AFP Reserva, que es una de las, para mí una de las mejores AFP. La que más beneficio genera, la más responsable de cuando usted decide, cuando tiene más de 60 años de edad, retirar su fondo, ahí lo tiene, de inmediato, inmediato, en poco tiempo. Ahora, que me diga el señor Botello una propuesta de que usted pueda ceder a un préstamo en base a esos fondos de pensiones, teniendo como garantía lógico entre esos fondos de pensiones, ahí sí estaría yo de acuerdo. Que se le dé un préstamo, le tirlo a las cooperativas. Las cooperativas le dan un préstamo en base a los fondos que tú tienes ahorrado. Si usted tiene ahorrado 500 mil pesos, bueno, podríamos decir que usted puede tener derecho a un préstamo de 100 o 200 mil pesos, de esos 500 mil que usted tiene ahorrado ahí, y que usted vaya pagándolo en cuotas mensuales, ahí sí podemos estar de acuerdo. Pero no un discurso eminentemente populacho, no populista, porque es un discurso bajo, ciego, sordo y mudo, de que no devuelvan el 30%, ahora está hablando del 100, de que no den bono navideño para los usuarios, los ahorrantes de las AFP. Así no. Así no. Eso es lo que usted debe ver cuando va a elegir a un legislador, lo que le decíamos en el segmento anterior. Porque hay muchas personas que han llegado al Congreso de la Nación y se consideran ser los amos y señores del universo. No tienen propuesta, se agarran de cualquier debilidad, en el caso de Botello, se agarró de esa debilidad. Y ahí está. Ese ha sido su discurso en los últimos cuatro o cinco años. Y no tendrá otro. No tendrá otro discurso que medían los habitantes de de la provincia que representa la Cámara de Diputados. ¿Cuáles han sido las iniciativas legislativas del señor Pedro Botello a favor de la provincia, la hermana? Ninguna. A favor del país? Ninguna. Entonces...